Bipolos es un marketplace para la comercialización de insumos, básicamente agroquímicos, semillas y fertilizantes. Nosotros en el marketplace nos ocupamos de unir la oferta con la demanda y acompañando en todo el camino, desde la cotización hasta la entrega en el campo. El productor, en todo su proceso productivo, hace un montón de cosas que son digitalizadas o que tiene un trasfondo tecnológico. Pero a la hora de la comercialización de insumos, de la compra de su agroquímico, de sus semillas, de sus fertilizantes, todavía tiene que tener esa experiencia tradicional. Y creemos que hay un productor que está ávido, que desea un lugar, un espacio donde poder comprar sus insumos. El agro en Argentina es el motor de la economía. Bipolos es el puente. Es un puente que une compradores y vendedores de todo el país para que cualquier comprador, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pueda acceder a distintos portafolios y a distintas condiciones. Desde Bipolos estamos construyendo una plataforma hecha a medida. Hecha a medida para transformar amenazas que hoy tiene la industria en oportunidades. Amenazas que hoy tiene la red de distribución en oportunidades. Y está hecha a medida porque nuestra industria tiene características propias que no podríamos haber agarrado en el atado otra plataforma de otra industria y adaptada a este negocio. Hicimos una plataforma a medida con características únicas. Este Marketplace está fundado y los protagonistas principales de Marketplace son los distribuidores tradicionales, las agronomías, las cooperativas que conocen ellos. Ellos son los que vuelcan la oferta de todo su portafolio de esta plataforma para generar la comercialización, la oferta, las cotizaciones de una forma predeterminada, customizada, para que sea autogestionada por el productor. Entonces el productor en la plataforma puede elegir las condiciones comerciales con las que quiere operar, elige los mejores precios, las mejores condiciones y también cómo lo quiere recibir. Si quiere recibirlo en el campo o si quiere pasarlo a retirar por un punto de entrega. ¡Gracias!